Hoy 6 de febrero es mi cumpleaños, suelo traeros siempre un preguntas y respuestas el día de mi cumpleaños así que no podía faltar Voy a contestaros a vuestras preguntas de Instagram, os puse una historia en la que decía que iba a grabar este vídeo Y que me pusieras vuestras preguntas que queréis saber de mí, así que nada, vamos allá La primera pregunta es ¿Cuál es mi vídeo favorito? Pues sinceramente uno de mis vídeos favoritos del canal es Gears of FIFA Ese vídeo, ese montaje es espectacular, sin duda uno de los mejores montajes que yo he hecho tanto por la edición Que bueno, no lo he editado yo, lo he editado Anto Vélez, pero es increíble, súper original que luego no se ha vuelto a ver cosas así en YouTube Y sin duda uno de los vídeos que más me gusta de mi canal es este que estáis viendo aquí Este vídeo es, de verdad, estoy muy orgulloso además de que tuvo muchísimo apoyo ese vídeo, casi 300.000 visitas O sea, es increíble que, joder, que es un montaje, que es como un trailer que yo he hecho del FIFA Y tenga tantas visitas y tanto apoyo, o sea, la verdad es que me encantaba hacer ese tipo de vídeos Y va, es uno de mis favoritos Porque el mundo de YouTube siempre me ha gustado muchísimo y cuando comencé a subir vídeos fue porque, bueno Vi a otros youtubers de la comunidad inglesa hacer, pues bueno, montajes de goles y demás A mí me flipaba hacer eso y digo, yo creo que esto lo puedo hacer, yo quiero aprender a hacerlo Y pues bueno, ahí surgió un poco todo En otras preguntas y respuestas, eso está mejor explicado Haz otro vídeo reaccionando a mi padre Pues sí, tengo uno pendiente de, bueno, el récord de 216 goles de Esteban Paredes Así que tengo que hacerlo, tengo que hacerlo Esta pregunta se repite muchísimo Y es que ahora mismo, de verdad, me encantaría hacer directos Hay veces que digo, buah, me voy a poner aquí a hacer un directo Pero me falta motivación, ¿vale? Porque estar jugando a un juego que no me gusta, ¿vale? Que no me motiva nada, como es FIFA 20 actualmente Pues no sé, no me apete Veremos a ver cuando saquen también el juego de Oliver y Benji O incluso, no sé, hacer algún otro directo de, yo que sé, en plan reaccionando Por ejemplo, o cualquier otra cosa Sí me molaría hacer directo porque es algo que realmente sí me gusta Pero como también tuve la lesión en el cuello y demás Pues no puedo estar una hora aquí sentado haciendo un directo Porque es que el cuello se va a la vez Pero sí, me gustaría pronto volver a hacer directo ¿Qué te ha pasado, sabe? Uf, de todo Mi excepción con Voltas Habéis notado que en los vídeos de Voltas Pues se me ve un poco tenso, ¿no? Y es que es una basura Y es por eso una puta mierda Está muy guapo ver el trailer Aquí te pongo que haces aquí el backflip Ni Lojeda sale también, hace un backflip Sale de todo Sale delantero 0-9 haciendo skill Me pones a Jay Zinho haciendo regates Que luego en el juego no se pueden hacer Es que lo ponen ahí como si Buah, qué guapo puedes hacer esto No, no, no se puede hacer, ¿vale? Si tienes que tener la parte 5 de skill y demás Es que es FUT Champion en pequeño ¿Pero qué habéis hecho de Azpord? Una pregunta que se repite mucho Es que si me gustaría ir a Chile O si voy a ir a Chile, de verdad Es algo que me encantaría, en serio Es uno de los objetivos que me puse para este año Viajar a Chile y ver un partido de Matías Fernández De Colo-Colo, de lo que sea Incluso me habéis dicho que Suazo sigue jugando en clubes y demás Me gustaría también ver al Chupete Suazo También conocer a Esteban Paredes Y mucho más Y ver pues cómo es Chile Aparte de la ciudad Y cómo se vive el fútbol desde dentro Es algo de verdad que me fliparía No os hacéis una idea ¿Cuál es el sub más cómico o demás que te hayas encontrado? Pues tengo varias historias con suscriptores Pero una que a día de hoy me sigue haciendo gracia Y fue súper, no sé, fue muy random Fue que en Jaén, vale, yo quedé con un amigo Que casualmente, pues mira, me dijo Tío, Dani, sale que van a venir unos amigos míos Tal, de Granada, vente y los conoces Tal, pues yo salí Y solo conocí a ese chaval O sea, me trajo a todos sus amigos Y claro, estamos hablando Y de repente, pues me dice uno Bueno, ¿y tú qué haces? ¿A qué te dedicas? Y digo, pues mira, yo subo vídeos No sé qué tal Claro, le empiezo a enseñar mi canal Y pues estoy hablando, ¿no? Y me dice el chaval Ah, pues te llamas Dani Fifa o no sé qué Y de repente otro chaval hace así Se gira y dice Perdón, ¿cómo has dicho? Y digo, Dani Fifa Y dice, ¿qué dices? No puede ser verdad tal Si yo te conozco, te llevo viendo desde Fifa 12 No sé qué Y dice, ya no te veo tanto No sé qué Bueno, eso fue Eso fue en serio O sea, tú imagina Que te dicen Que te dicen en plan Tío, vente Sal un día normal, ¿sabes? Estamos ahí sentados Nos conocemos O sea, ni me reconoció el chaval Ni nada Porque yo en esa época Tampoco subía vídeos con cámara Pero tampoco era una cosa aquí Como ahora Vaya, brutal Que todos los vídeos son con cámara No sé, me hizo bastante Bastante grave Porque estábamos cenando ahí tranquilamente Y de repente Un chaval que había conocido Hasta hace nada Pues me llevaba viendo Muchísimos años O sea, de la época de OpticSB Y todo O sea, fue brutal Luego también No sé, es que me han pasado muchas cosas En discotecas Me he encontrado a muchos de vosotros Una vez en el tranvía de Zaragoza Pero también me hizo bastante gracia Y no sé La verdad es que me he encontrado A muchos de vosotros Incluso en Jaén También muchas veces Que me habéis pillado En plan corriendo o algo No sé, la verdad que Tengo historias con vosotros Bastante graciosas Y no sé, mola mucho Cuando os conozco Actualmente no es que tenga Un luchador favorito De la WWE Pero hay uno que me flipaba Vale, de pequeño Que es CM Punk Vale, CM Punk Pero no en la época esta De 2011 Y demás Cuando se hizo súper famoso CM Punk Es un luchador ya histórico Ahí me empezó a gustar CM Punk Por la SW Vale, no por lo que Luego llegó a ser Porque ya incluso Yo ahí dejé de verla Pero de verdad En la época de la SW Me flipaba CM Punk O sea, era Era alucinante eso En 2000 Lo conocí yo creo De hecho por el videojuego Que fue en 2006 Que dijo Hostia, me llama la atención Este luchador Porque es que a mí La SW No sé qué tenía Era hardcore A mí me encantaba eso Y me fijé en él Y dije Madre mía por favor Qué cosita Y desde ahí Me empezó a gustar Muchísimo O sea, era súper fanboy Mambo o Elite Pues si me tuviera que unir A alguna Sin duda elegiría la Elite Más que nada Porque joder Ahí está Papi Gabi Está Buller Y Buller es mi Buller ¿Vale? ¿Qué opinión de FIFA 20? Pues que cada vez Van a ir a peor Está en la mierda O sea, de verdad Están destrozando La saga de FIFA Eso sí Están destrozando los juegos Se lo están cargando Pero están ganando más dinero Por lo tanto Les compensa Mi peor época en YouTube Sin duda para mí Fue la de 2018 ¿Vale? Si veis vídeos míos De FIFA 18 Era horrible Porque de verdad Ese año Maté mi canal de YouTube ¿Vale? O sea Yo lo considero así Yo ese año Lo maté ¿Vale? Maté mi canal totalmente Perdí muchísimo No me encontraba muy bien No tenía ganas de hacer vídeos Cuando los hacía Se veía que no me los curraba Tanto como antes Se me veía incluso Que no disfrutaba haciéndolos Era todo mal ¿Deporte que practico? Pues deporte como tal Lo único que practico Ahora pues sería Boxeo ¿Vale? Lo único que practico Es boxeo O sea Me flipa Tengo muchas ganas De mudarme Para empezar A dar boxeo En serio O sea Quiero apuntarme A una escuela de boxeo Que me enseñen Porque yo A ver Lo que sé Pues lo aprendí Casi Autodidacta Y por vídeos de youtube O sea En la mierda De pequeño A mi me encantaba ¿Vale? También hice karate Y lo dejé Lo dejé Pues bueno Cosas que pasan También donde vivía Pues tampoco había nada De aquí de boxeo Ni nada Si no Ya os digo yo Que hubiera seguido con él Y tengo muchas ganas De mudarme Para de verdad Apuntarme a una escuela de boxeo Y uno de mis objetivos Es subirme a un ring Y hacer al menos sparring Ya no os digo un combate Porque me van a reventar Pero bueno Aunque fuera así Simplemente por la experiencia De verdad Es algo que me gustaría vivir ¿Vale? ¿Qué se siente? Una cosa me gustaría hacer ¿Vale? Sería hacer una serie Como la que hizo Revenant No sé si alguno de vosotros Conocerá a Revenant Del LOL Que tuvo una serie En la que él iba a hacer MMA Que estaba haciendo Un cambio físico y demás Pues me fliparía un montón Hacer eso Pero con boxeo Yo antes practicaba Muchos deportes También tenis Fútbol y demás Y deportes como tal Ahora mismo sería solo boxeo Y bueno Pues el ejercicio que hago normalmente Pues me gusta por ejemplo Muchísimo correr Y mi boxador favorito En plan actual No sabría cuál Si tuviera que quedarme Ahora mismo con uno ¿Vale? El primero que se me viene a la cabeza Sería Genadi Golovkin ¿Vale? Me flipa Actualmente es que hay mexicanos También muy buenos Bueno en la historia Siempre ha habido muy buenos Pero hay uno Se llama Vergil Ortiz Que lo estoy siguiendo Muchísimo Que va 15-0 Y 15-K O sea es una brutalidad Luego también Ryan García O sea sigo a varios Pero si tuviera que elegir Solo a una Actualmente será Sí Genadi Golovkin Es que me flipa El vídeo que más me marcó Sin duda fue Mi primer preguntas y respuestas Porque fue la primera vez Que mostraba mi cara Porque lo típico en esa época Era pues bueno Vas a mostrar la cara Pues te pones aquí en pequeñito ¿No? Y el gameplay No, no Dije mira ya que enseño la cara Enseño bien Y además yo estaba bastante grande Me daba mucha cosa Pero dije mira tal cual Y encima hice un preguntas y respuestas Me encantó ese vídeo Si pudiera conocer a un jugador ¿Vale? Sin duda me gustaría Hay muchos que me gustaría ¿Vale? Pero sin duda uno es Ibraimovil De verdad me Por favor Rutina ahora mismo En el gimnasio No hago nada Porque no voy al gimnasio ¿Vale? Tengo una lesión en el cuello Que me impide hacer pesas ¿Vale? No puedo coger Mucho peso O sea cuando intento hacer pesas Aunque sea algo muy moderado Con poco peso A las horas El cuello O sea Me quiero morir Pues bueno A ver de ese estilo Aparte de bless the fall Pues evidentemente ¿Vale? O sea Por favor Y luego este A ver si alguien en los comentarios Conoce este grupo Bueno también aparte de Asking Alexandria Pero Este grupo ¿Vale? Esa Me flipa Muy fuerte Ya no tanto Porque el cantante Tiene la voz en la mierda Y ya no puede hacer Los screams que hacía Pero me parecen Una pregunta que se ha repetido mucho Es que tal me llevo con Youtubers ¿Vale? Si tengo mucha relación Con alguno Porque bueno Muchos me conocéis Y habéis visto que Bueno Antes pues tenía mejor relación Con todos O bueno Hacía cosas con ellos A ver tengo relación Con varios de ellos En plan por whatsapp De vez en cuando hablo con ellos Y demás Pero una relación Como antes de hablar Pues casi todos los días Por skype y demás Eso ya Eso ya no Yo antes estaba en todos los grupos ¿Vale? De youtubers así De fifa y demás Pero es que Al final me cansé Porque a mi me gusta ir a mi bola Y ya está Y en algún En algún directo Esto lo he contado ¿Vale? O sea Os conté que Bueno cuando fui a buscar piso A Madrid Que bueno Yo estuve a nada Pero a nada De verdad A nada De irme a vivir Con Oligamer Que seguro que algunos De vosotros lo conoceréis Gansta Thomber Y Papi Gaby En este vídeo Os voy a contar también Cómo conocía a Papi Gaby En esa época Papi Gaby Nos había dicho Que quería también Buscar piso Luego después de ese día Pues nos dijo Que también quería Buscar piso y demás Al final Pues bueno Por cosas de la vida Pues al final Lo encontramos piso Y no Nos fuimos a vivir Vamos Que pude ser El vtuber De Papi Gaby Y recuerdo Que un día Pues bueno Salimos de fiesta De los primeros días Nos fuimos con Spurs También Vino también Valle Que alguno de vosotros Seguro que también Lo conoceréis Y alguno más Y claro Fuimos un momento No me acuerdo A qué Pero yo me fui Con Papi Gaby Que lo acababa de conocer Él sí me conocía Por algún vídeo Yo lo conocía Por Twitter De un vídeo Que subió rompiendo Una lámpara Una bombilla No me acuerdo bien Yo lo conocía Sobre todo por Twitter Y la verdad Es que me caía genial También quería conocerlo No sé por qué Salimos un momento A buscar algo de comida O alguna lata No me acuerdo a qué Pero yo me acuerdo Que me viene Un humilde Papi Gaby Coge Y me da un abrazo Me viene Me abraza Y me dice Las siguientes palabras Dani Sé que no me conoces De nada Pero quiero que sepas Que aquí tienes Un amigo Para lo que quieras Aquí me tendrás Para lo que necesites Y dije Madre mía Por favor Gabilán Qué cosita Dios mío Es un grande De verdad Papi Gaby De verdad Es un grande Y se merece Todo lo bueno Que le pase De verdad Es increíble Ese chaval Esa noche También aparte Salí con DJ Mario Y demás Que me robó un taxi Cabrón Y vamos a acompañar A Papi Gaby Porque al día siguiente Se iba a Málaga En unas horas Básicamente Y decimos Venga va Te acompañamos A la estación No sé qué Tal Pues claro De repente Aparece un taxi Lo paramos Y nos vamos En el taxi Y se queda Un pobre Un humilde Papi Gaby Sentado En el banco Con una carita Chicos De verdad Ojalá Ojalá De verdad Tener Una maldita Imagen De la cara Que puso Papi Gaby Cuando nos ve Subirnos al taxi E irnos al hotel O sea fue Me sentí mal Me sentí muy mal Por Papi Gaby De verdad Porque puso Una carita De cachorrillo De verdad Se lo tomó a coña Se lo tomó a coña Y luego Luego subió Una historia En plan Hijos de puta Me habéis dejado Aquí solo Abandonado Buenísimo Espectacular Y nada chicos Espero os haya gustado Mucho este video Este preguntas Y respuestas Que creo Si no me equivoco Ya sería el cuarto Tendréis todos En la descripción Y si queréis que haga más Pues dejar ahí Un buen like Y nada pues Habrá que hacer más Y nada chicos Lo dicho Espero que os haya gustado Yo me despido Me voy Adiós